En todos los países del mundo es mayoritaria la inversión privada, en casi todos, inclusive en China es cada vez mayor la inversión privada. En nuestro país, desde luego, que la inversión privada representa casi el 80 por ciento de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla. Para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Entonces, este acto es muy importante, por eso es un compromiso de inversión del sector privado para impulsar el crecimiento de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.